Hola, mi nombre es Blima Viviana Ojeda Caicedo, yo soy profesora de la Facultad de Ciencias Básicas, soy física, tengo una maestría en física también y actualmente me encuentro estudiando un doctorado en ciencias del mar, pero también pertenezco al proyecto WSEN de la universidad que está participando a nivel internacional en un proyecto que está financiando la Unión Europea y somos cinco universidades europeas y seis latinoamericanos. Bueno, yo escogí mi carrera principalmente porque me gustaban mucho las matemáticas, me gustaba saber sobre cómo funcionan las cosas y sí me inspiró un poco como mi profesora de física en el colegio y mi profesor de matemáticas en el colegio también. Bueno, actualmente pues trabajo como con procesamiento de señales, procesamiento de imágenes y variables satelitales que tengan que ver con la parte ambiental, la parte oceanográfica y pues como lo más emocionante es poder a través de este estudio poder entender procesos. Bueno, aquí en la universidad haber podido fomentar un poco lo que tiene que ver con la parte de estudios de oceanografía física y sobre todo que pues más niñas que estudian ingeniería puedan participar en este tipo de trabajo. Es importante porque a veces las niñas creen que no tienen las capacidades, a veces sienten también temores, entonces es chévere que las niñas puedan darse cuenta de que sí ellas pueden superar estos temores y que ellas tienen igual oportunidades que los niños de estudiar una carrera de matemáticas, de ciencia o de ingeniería. ¡Gracias!